¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el australiano Daniel Richardo, porque como sabemos el piloto Daniel Richardo ha reservado un Aston Martin Valkyrie. Bueno, el piloto del equipo austriaco Red Bull Racing será uno de los 150 privilegiados que conducirán el primer hypercar del fabricante de lujo británico Aston Martin tal y como el mismo ha confirmado. Y bueno, ahora vamos a comentar esta noticia. Y está de enhorabuena esta marca porque tras el lanzamiento de su nueva versión del Vantage, su modelo de mayor difusión hasta los días de hoy. Para celebrarlo, la marca de Gaidon organizó una gran fiesta de presentación en la capital británica de Londres. Bueno, donde varias personas han asistido, pero poco después de su debut oficial, el Vantage viajó hasta la ciudad de Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes, donde aprovechó el momento, donde aprovechó, quiero decir, el gran premio, el reciente gran premio de Abu Dhabi en Fórmula 1 para aumentar su difusión internacional. Y bueno, precisamente en Abu Dhabi, el Aston Martin Vantage, el nuevo Aston Martin Vantage 2018 se encontró con el piloto Daniel Richardo. El piloto del equipo austriaco Red Bull se prestó para apoyar el lanzamiento de este modelo, gracias al acuerdo que une a la escudería anglo-austriaca con el fabricante británico. Y en mitad de la grabación de un spot comercial, se encontró con el youtuber, un colega mío de Inglaterra en YouTube, Shmi150, quien pudo entrevistar a Daniel Richardo al volante del nuevo Vantage. Y ambos recorrieron varias calles de Abu Dhabi presumiendo de autos y hablando de la pasión que los une, los automóviles, obviamente. Pero sin duda, el plato fuerte de la conversación llegó cuando ambos hicieron alusión al Aston Martin Valkyrie, el nuevo Hypercar y el primero de la marca de Gaidon. Y Richardo no dudó entonces en confirmar que era uno de los clientes que ya había reservado ese modelo. Y bueno, ya hablamos en videos anteriores de este nuevo automóvil. Recordemos que solamente se van a construir 150 unidades. Solamente se fabricarán 150 unidades del Valkyrie, un modelo derivado del concepto AMRB001. Y que como su nombre indica, ha sido desarrollado conjuntamente por el equipo Red Bull Racing. Ha sido desarrollado conjuntamente con el equipo anglo-austriaco Fórmula 1 Red Bull Racing. Fue diseñado por el famosísimo Adrian Newey y estudiado en el túnel de viento de la marca Monegasca de autos de lujo eléctrico Venturi. Y gracias a su bastidor de fibra de carbono, solo pesa 1.030 kilos. Y entrega nada más, nada menos que 100.145 caballos de fuerzas gracias a un motor V12 de 6.5 litros de origen Coscur, de la marca Coscur, y a la asistencia de otro profulsor eléctrico. Y es precisamente un auto híbrido. Su precio es de 3 millones de euros aproximadamente, aunque entendemos que Richardo tendrá algunas ventajas en este aspecto en base a la estrecha relación que une al conjunto austriaco Red Bull Racing y al fabricante británico Aston Martin. Y bueno, eso es lo que quería comentarles y con esto me despido. Adiós, camifuera, chao.